¡Suscríbete al canal! 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 Es así como Tropical del Bravo logra un estilo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos pues! Felicitado el día de hoy en Key Show Grupero, el señor Beto Hernández y su Tropical del Bravo. Claro que sí, Beto. Y es que a lo que pudimos ver ahorita en esta pequeña cápsula, hay muchísimo y muchísimo que platicar de esta gran trayectoria, de esta agrupación, Beto Hernández y su Tropical del Bravo. Y es que hace poco, Beto, estuvimos por acá en Hermosillo festejando, bien lo decías, ahorita 44 años. 44 años de carrera artística. Ahorita vamos a platicar con Beto Hernández, por supuesto. De verdad que nos platique un poco, un tanto, de lo que ha sido su carrera artística y Hermosillo. Es una ciudad que lo acoge mucho, es una ciudad que le gusta mucho su música. Y para continuar con esto, en Key Show Grupero, Tropical del Bravo, Beto Hernández, esta tarde, aquí, en Key Show Grupero. ¡Vámonos! Y la chica no quiere trabajar, se pasa con Ramón, practicando el rock and roll. Y la chica no quiere trabajar, se pasa con Ramón, practicando el rock and roll. Y la chica no quiere trabajar, se pasa con Ramón, practicando el rock and roll. Písale la cola al tapo, písale la cola al tapo, písale la cola al tapo. Pisa, 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 se la ya. Todo animal tiene su rock, menos el tapo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todo animal tiene su rock, menos el tapo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tremendo gordo. Muévelo, 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 muévelo. Ándale. No puedo comprender por qué la niña mía, lo mismo que mi novia, lo quiere sorprender. El rock and roll, el ritmo arrollador, lo baila todo el mundo y el loco zapatón. No puedo comprender por qué la niña mía, lo mismo que mi novia, lo quiere sorprender. El rock and roll, el ritmo arrollador, lo baila todo el mundo y el loco zapatón. El rock and roll, el ritmo arrollador, lo baila todo el mundo y el loco zapatón. Uy, uy, sí, tremendo Alan. ¡Gracias! 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 La gente que está en el Facebook también, ya muchas gracias a la gente que está conectando con nosotros y que nos manda saludos acá por los rumos del poblado Miguel Alemán. Curiosamente, mucha gente tiene la creencia que Tropical del Bravo es del poblado Miguel Alemán. No, es Miguel Alemán Tamaulipas. ¿Sí? Miguel Alemán Tamaulipas, por coincidencia, aquí en el municipio de Hermosillo tenemos una población muy cercana aquí a la capital que lleva el nombre de Miguel Alemán Tamaulipas. Mira, aguas, la gente de Ures, estuvimos por allá bailando cuando en Santiago de Ures. ¿Fue, chavaco? En Santiago de Ures, ¿verdad? En Santiago de Ures también. No, 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 el fin de semana antepasado estuvieron allá por los rumbos del poblado Miguel Alemán. A gusto, ¿eh? Fíjate, tenemos por acá también saludos, Beto, a través de nuestras redes sociales. Ya lo saben que estamos completamente en vivo a través de Telemax Sonora para que manden sus saludos, se conecten a través de las redes sociales. Dice Rocío Duarte, buenas tardes, chicos. Saludos, Flor Moreno, Beto, buenas tardes. Qué bien te ves, vaquero. Muy bien acompañado, dice. Gracias, buena noche, muy buena mancuerna. Saludos, Fernando también está viendo la transmisión. Miguel, Miguel. Miguel, ¿estás aquí, Miguel, disfrutando de la transmisión en vivo, Miguel? No, aquí estás, Miguel, aquí te tenemos enganchado viendo en vivo, Miguel. Cálmate, Miguel. Buenas tardes, Beto, saludos para Toño y Laurita, que estamos viendo el programa en El Saguaro. Traemos unas bailadas el Toño y yo, dice. Qué chulada, ¿no? A la familia por acá, por rumbos, le traemos una bailada, dice, por aquí. De verdad, me podrían informar, bueno, eso es otra cosa. Hola, saludos desde la costa de Hermosillo. Gracias a toda la gente de la costa. Paolo, saludos desde Cananea. Saludos, por favor, a Miriam Durazo Valencia. Y bueno, los invitamos a Refaccionarias Alemar también, ahí en Alemar, donde van a encontrar desde un fusible hasta la reparación completita de un automóvil. Ahí en Alemar los estamos esperando, por supuesto. Abrimos todos los días, de lunes a domingo, en las cinco ubicaciones que tenemos en Refaccionarias Alemar. Tienen más de 45 años de experiencia en el ramo. Visítenos precisamente allá en la costa de Hermosillo. También estamos en el pueblo Miguel de Baña y en Lures, periférico norte número 400, casi con la Arizona. Solidaridad y Juan de la Granja, en la colonia Marti de Cananea. Ahí en la matriz periférico norte, entre Maza de Juárez y Boulevard Solidaridad. Ahí está Alemar. Así que ya saben, desde un fusible hasta todo lo que requieran de una reparación de un motor. Ahí está. Excelente recomendación, Beto. Oigan y saben que aquí en el Quechó Grupero, la Nicole y el Fraco siempre andan también por toda la ciudad de Hermosillo. Y el día de hoy traen la sección de El Ramillete. Vamos a ver qué información nos traen el día de hoy a estos baquetones. Hey, qué show. Estamos en la sección de El Ramillete, donde Julio de Gónter nos va a platicar sobre la mejor opción en plantas que podemos tener dentro de nuestro hogar. Nosotros recomendamos muchísimo las plantas que son tropicales, porque esas sí aguantan estar un poco más sombreadas. En este caso pueden ser plantas como las orejas de burro, las monsteras, tenemos varias dracenas, que son muy buenas para dar esos toquecitos dentro de las casas. Las que están dentro de las casas normalmente están en maceta. Entonces esta maceta siempre debe tener un cierto grado de humedad, por lo que hay que estar cuidando la tierra, que esté húmeda, pero que no esté tan húmeda como para que se alcance a podrir. Nosotros recomendamos más que estar con la cuestión de regarla tantas veces a la semana, estar revisando que la tierra siga húmeda por la parte de arriba. Yo soy un fiel creyente de que hablarle a las plantas funciona tanto para uno como desde estrés y para las plantas para que estén agarrando buenas energías. Así que yo considero que sí es cierto. Y bueno, ya saben que aquí en K-Show Grupero aprenderemos todo sobre las plantas y sus cuidados. ¡Se van a llorar las plantas! Fíjate que tengo buena mano para las plantas, para la planta de los pies. Pero dicen mi mamá y mi nana que hay que hablarle bonito a las plantas. Sí, pues, un poema, recitarme algo ahí. A ver si creces tú y mira, te estás llorando, te parecen al compadre. ¡Ya estamos en llorar a las plantas! Pero dicen que sí, que hay que hablarle bonito a las plantas. Sí, la verdad que sí. Oigan, y esta sección en el ramillete, pues bueno, ahí están algunas recomendaciones. Ya saben que si usted quiere tener plantitas dentro de su hogar, pues bien lo dices, Beto. Hay que cuidarlas, hay que hablarles bonito. Hay plantas, hay mucha gente que piensa que las plantas es todos los días. Hay unas que es todos los días, de un poquito en poquito, pero luego se pueden ahogar las plantas. Exactamente, y otros que a media sombra, que les pegue el sol, que no les pegue, que esto y lo otro, pero ya saben, ¿verdad? Y bueno, vámonos con el invitado el día de hoy aquí en Que Show Grupero, Beto Hernández y su Tropical del Bravo. Y dice que dice, ¡ah, o no! Amor. Amor. ¿Dónde estás? Yo pregunto solo dónde estás. Y no me contestarás. Y nunca me contestarás. Y nunca me contestarás. ¿Dónde estás? Y nunca me contestarás. 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 Hoy estoy con ti, compadreces de mí. Por favor vuelve. Vamos. Mírame, que sufriendo estoy por ti. Mírame, compadrecete de mí. ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vaya más. Que sufriendo estoy por ti. Compadreces de mí. ¿Cómo dice? ¡Qué recuerdo! Mírame. Mírame. Que sufriendo estoy por ti. Mírame. 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 Que surmendo estoy por ti. Mírame. Compadrecete de mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, vuelve Amor ¿Qué? Sí, 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 sí ¡Hey, hey! ¡Gracias! Bien, estamos ya de regreso en esto que es ¡Qué show, Grupero! Antes de empezar a platicar con mi tocayo, Beto Hernández Si ustedes en alguna fiesta, en algún evento Quieren tener equipo de luces, equipo de sonido Que los micrófonos, que las bocinas Todo, todo lo que requieran para su boda 15 años, cualquier tipo de eventos Un evento masivo Arondis con luz, música programada también Al 6621-400980 ADL Disco Luz Así que ya saben, díganle que lo escuchó Y que lo veo aquí en que show, Grupero Para que se ponga bien al tiro, Larón ¡Cierto, no cierto, amigo! ¡Bravo, bravo! Algodorrio para quinceañera Así es, Beto Oye, pero fíjate que en esta ocasión Y obviamente, ¿verdad? Que lo tenemos invitado hoy el día Acá anda Larón Con todo el equipo de sonido, obviamente Con Beto Hernández y su tropical del Bravo Y es que el día de hoy, Beto, tu tocayo Aquí lo tenemos Por acá lo tenemos en el set Muchísimas gracias Beto Hernández Todos los chiquitos No, al contrario Al contrario, muchas gracias a todos ustedes A los camarógrafos también Algunos conocidos A mi tocayo, Beto García Y a Adi El cuerpo de sirena ¡Ahí está me la van a tocar! 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 El cuerpo de sirena Tocayo, cuarenta y cuatro años de música Cuarenta y cuatro años de carnal Cuarenta y cuatro años en este año musical Tenemos cuarenta y dos viniendo, hermosillo Cuarenta y dos Sí, yo tenía como una catorce ¿Te acuerdas tú qué canción era que estaba pegando de tropical del Bravo cuando viste por primera vez de Hermosillo? Pues era pequeño y frágil el Tau Tau ¿El Tau Tau? Sí ¿Sí? ¿La Cumbillamas? La Cumbillamas, Buena Paloma Buena Paloma La Cumbia Morena ¿Y cuántos temas tiene Beto Hernández en su cosecha? Son setenta discos Nomás setenta discos ¡Ándale! ¿De a doce? ¿De a doce? ¿Y vienen helados todos? No, 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 qué caray, qué caray Oye Beto, fíjate que pues obviamente sabemos que la carrera del tropical del Bravo De verdad es que siempre ha estado muy bien posicionado Y es que sin duda alguna yo sé que uno de los años más fuertes obviamente Y siguen siendo años muy fuertes por allá en los ochentas, noventas Que la gente andaba acá bien alebrestada, que sigue estando bien alebrestada Y que sus canciones ahorita las nuevas agrupaciones las tienen y las tocan y las tocan Y siguen siendo todo un éxito Por todos lados Oye, pero por ejemplo, la del Tau Tau, la del Tau Tau es acá, despacito, así Y los grupos de ahora, de tu manera que estaban en el Tau Tau ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, me invitaron a una colaboración a grabar aquí con un grupo de aquí Ajá Y el nombre, pues, mátame muy suavemente Mátame muy suavemente ¿Y qué tal salió? Pepe, no me correteé, dijiste Bueno, vamos a cantar o vamos a jugar béisbol O estamos acá echándonos un trabalenguas, ¿o qué? Canta de esta canción, muy suavemente Bájale, bájale Bájale de volumen ¿Te acuerdas cuando se presentaba el Tau Tau de Bravo en centros de convenciones? Moroco, ¿te acuerdas del Moroco? Moroco, el casino fue el primero El casino de Hermosillo Fue el primero La Posada Varela El Old West también El Old West Yo me acuerdo ¿Cuál es? La Granja Sotomayor Jardines Barrera Ahí se presentaba Beto Rando en Tau de Bravo El baterista anduvo en todos los antros Yo te puedo decir que a mí, pues no me tocaron esos tiempos Pero me toca la actualidad de su música Y la verdad es que yo le disfruto mucho siempre, Beto Bailas las cumbias Todas las cumbias Y es que me gusta el ritmo calentecito, sabrosón Que se pueda disfrutar la cumbia Que se pueda disfrutar también por acá Los chicos, yo le decía No correr al rededor de la pista Ándale, no correr al rededor de la pista Yo ahorita le decía, dame el básico, dame el básico Sin embargo, hay temas de Beto Hernández Como ese, la gorra no se me cae O sea, es una charanga muy sabrosa Ese tío ya sabes que es charanga Sí, entonces hay que moverse En esas ahí no hay que parar de dar la vuelta Sí, obviamente pues es romántica Sí, con cumbia Pero es romanticona No para Ya saben, es que no se le caso Al acordeón o a la batería Para el tiempo Cuando me invitaron a colaborar con ellos Ajá Dije, ok ¿Cómo está el rollo aquí? ¿Y yo qué voy a hacer? No, pues mátame muy suavemente Cantando esta canción Y salí de ahí Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí nos vemos El estudio de grabación Sí ha evolucionado mucho Beto, la música Pero ustedes se han sabido mantener Muy bien Yo quiero decirte Es que aquí es el estilo de De Sonora Sí Más norteñote Pues les gustan las cumbias Pero más ahora sí que Así Ok Y cómo Y cómo es rapidito Antes de irnos al corte y música ¿Cómo es que llegan ustedes Y son tan queridos Aquí en Hermosillo, Beto? Pues es algo que yo tampoco No me explico Porque Pensamos Fíjate Ya he 44 años Viniendo aquí Y todavía la gente Todavía baila Todavía Y entonces Por cierto Quiero enviar un saludo A toda la gente Bonita de Hermosillo, Sonora A todos Mis amigos A todos los fans Tremendo Pachito Paz También Dijo que iba a ver el programa A varias personas Que me hablaron Para decir que Iban a ver el show Tocayo ¿Qué mandas este saludo? A ver Un saludo muy especial Para Brian Medina De parte de Alejandra Hugues Su hermosa novia ¡Eso! ¡Qué ole! Ya estás complacido Ahí está Tocayo ¿Dónde estás a presentar Próximamente? Bueno Vamos a estar A Houston, Texas Houston, Texas Houston, Texas Y regresamos Para el primero de julio Para estar en Pesqueira ¿Estuviste el fin de semana Pasado en Mesa? Estuviste en Zacatecas En Mesa, Arizona En Zacatecas También estuviste Otra anterior Ok Anda muy Anda muy De pata de perro Anda muy activo Beto Hernández Anda como la Muy rapidito Para todos lados Igualito Bien Vamos Vamos a ir A un corte Nosotros cruzamos Con música De Troficales Bravo Beto Hernández Está en vivo ¿En qué show? ¡Grupe! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Exacto! ¡A la filotita Me parándola! ¡Eso! Y de regreso En qué show Grupero Ailín Exacto Beto y es que seguimos disfrutando en este lunes, arranque de semana ya la segunda semana del Quechua Grupero y con buena música, Beto Hernández y su trópico el de atrás. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vuelta, vuelta, vuelta Y vive, le dice Muévete y vive Y la paella Y la paella Me gusta tu cuerpito de sirena Y tus niños ojos también me hacen temblar Me gusta tu cuerpito de sirena Y tus niños ojos también me hacen temblar Por eso te digo, linda morena Que de alguna forma te tengo que conquistar Por eso te digo, linda morena Que de alguna forma te tengo que conquistar Vuelve la cadera para allá y para Vuelve la cadera para allá y para Vuelve la cadera para allá y para Mueve la cadera para allá y para Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Me gusta tu cuerpito de sirena Y tus niños ojos también me hacen temblar Me gusta tu cuerpito de sirena Y tus niños ojos también me hacen temblar Por eso te digo, linda morena Que de alguna mano me tengo que conquistar Por eso te digo linda manera Que de alguna mano me tengo que conquistar Mueve la cadera para allá y paca 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uno, troficante y el bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Mueve la cadena para ella y paca! ¡Sentí yo como que si esa canción me lo hubieran dedicado! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Si me sentía! ¡Me sentía yo como la... como la Celina... ¡Ay, ay, ay! Bueno, recuerden que también aquí en Keyshow Grupero tenemos el Top 5. En el Top 5 lo tenemos para ustedes en esta semana, este lunes. ¿Cómo aparece en la 98.5 la mejor, por supuesto? Ailín, ¿con quién va? ¿Quién es el primero? ¿Quién está en quinto lugar? ¿Alguien por ahí? ¿Hubo movimientos? ¿Sale la banda El Recodo? ¿Sale Invasores de Nuevo León de la lista del Top 5 de la 98.5? ¿Y quién entra? ¿Quién se queda en quinto lugar? Bueno, en el quinto lugar de este conteo semanal, Beto, salen, como bien lo dices, Aroma de tu Cuerpo de los Invasores de Nuevo León, y ahora traen una canción, un dueto, Edel Muñoz y el Frisian que se llama Te Perdonaría. ¡Vámonos! 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 Pues ahí está el quinto lugar, ahí está el quinto lugar, incursiona en la lista del Top 5, Edel Muñoz y Frisian así. Así que ahí está. En la cuarta posición continúa todavía en el top 5 la banda Los Recoditos con ese tema que pues ahí va, anda moviendo todavía se mantiene en los cinco mejores lugares de lo más pedido de lo que la gente sigue manteniendo en el gusto. Esto es Chiquitita Los Recoditos. Chiquitita Sé que voy a olvidarte Y si no me acuerdo No pasó Chiquitita Sé que esta pena la aniquilo con tequila, creo que voy a impedarme Pindar y por tu adiós Los Recoditos con Chiquitita en la cuarta posición. Que ahí se mantienen. Oye, Beto y fíjate que, bueno, en el lugar número tres de las más curadas de la semana es Jorge Medina y es que el ex vocalista, la rolladora Banda Limón estaba la semana pasada en el lugar número uno y ahora está en la posición número tres con Te Quiero Mil. Dime Y cómo no te voy a amar Si nunca habías sentido nada igual Quitaste mis temores y me diste una razón para vivir Qué bien que estás aquí De uno al diez Te quiero mil Ahí está Jorge Medina Y bueno, quienes entran y se van a la segunda posición la que mantenía Banda del Recodo Ahora, estos dos señores que de veras incursionaron en el regional mexicano nos ha sorprendido El mismísimo Licaldo Montanel Y Jorge Y Carlos Rivera Y Carlos Rivera Estos dos señorones que nada que ver de repente en el regional mexicano pero esta semana están en la segunda posición Vámonos En el segundo lugar Ya no fumo Ya no fumo No dejo de cual Pero ya no fumo Me dan ganas de fumar Y yo no fumo No me quiero ilusionar Y volver a tropezar Como acostumbro Te lo agradezco Pero no Me dejes Será muy buena tu intención Podrás ser una en un millón Pero al amor te le parece Ahí está Qué sorpresa, ¿no? Sí, la verdad que sí Y entraron en un muy buen lugar el lugar número dos Pero ahora en el lugar número uno y es que seguimos hablando de Grupo Firme y Natan Galante y es que ellos dijeron nosotros nos vamos por el lugar número uno con esta canción llamada Y soporta Y soporta, Beto Vámonos De olvidar Y soporta Que ahora es otra la que besa mi boca Que tu cuerpo pa' nada se me antoja La princesa no resultó ser gran cosa Y soporta Que en mi vida ¡Suscríbete! 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 con uno de fans de hueso colorado, como le dicen a mí. Ok, dice. Un, dos. Y el espejo de Chinito, el espejo de Chinito, él mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron, él se miró la cara y que me dolió. El espejo de Chinito, el espejo de Chinito, él mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron, él se miró la cara y que me dolió. Cuando viene el cacharrero proponiendo su negocio, en eso ven al chinito matadito de burrito, era la primera vez que bajaba a la ciudad. Y de causa de mi nación, ahí está el cacharrero, cuando le grito al espejo, él le digo que te la... Oye, Chinito, Y el espejo de Chinito, el espejo de Chinito, él mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron, él se miró la cara y que me dolió. El espejo de Chinito, el espejo de Chinito, él mismo lo quebró. Cuando se lo regalaron, él se miró la cara y que me dolió. Cuando viene el cacharrero proponiendo su negocio, en eso ven al chinito matadito de burrito, era la primera vez que bajaba a la ciudad. Y de causa de mi nación, ahí está el cacharrero, cuando le grito al espejo, él le digo que te la... 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 ¡Gracias!